hacer la pregunta que se lo haga a todo el mundo cuando empezaste tú a vender porque como que este amor cariño por la moneda esto esto el año 70 cuando justamente tenía 10 11 años ahora sí que estaba dando aquí el sol mira donde estoy en la plaza real traigo algunas noticias muy buenas al final sí que he definido que voy a venir a montar aquí mesa un poquito más adelante os explicaré cómo funciona por si alguien quiere venir y alguien se anima madre que me han dicho que el año que viene desafortunadamente mucha gente se va a jubilar así que os animo que vengáis porque el precio que cuesta poner aquí la mesa sobre todo lo que sea el tema de numismática vale y bueno también ya habéis visto ayer que he puesto unas monedas que bueno ahora os lo enseño de la vuelta a la cámara se lo enseño que será mucho más fácil estas monedas de aquí búfalo liberty time alfonsina y méxico ya sabéis que éstas he definido una de ellas sortearlas vale así que dejando en los comentarios cuál de ellas queréis que sea para el siguiente sorteo que será en este mismo vídeo una de estas cuatro monedas esperados por favor hasta el final lógico despido suscribiros al canal y esperar hasta el final que una de estas cuatro monedas será para el siguiente sorteo que será en este vídeo vale al final de vídeos explicaré de todas las condiciones como participar etcétera etcétera vale pero bueno vamos con las monedas que por eso hemos venido aquí a ver qué compramos hoy acaba de llegar ahora mismo y os quería enseñar una cosa que me desea aquí en la esquina una cosa muy curiosa que yo no había visto nunca vale ahora vamos para quiero que veáis esto vale rublo dólar esto que es es un token una moneda una moneda conmemorativa de la destrucción de la mitad del armamento atómico de eeuu y una moneda hecha con el metal de un misil y esto esto nos ha enseñado para ponerlo los dientes largos literalmente no es una cosa muy curiosa porque como dices tú no pesa casi nada que cosa más curiosa una cosa muy curiosa la verdad muy muy curiosa mira que os quiero enseñar esta moneda mirad qué guapa que es me llamó mucho la atención república de chile un peso por la razón o fuerza qué bonita moneda me ha gustado muchísimo y aparte a veces aquí que tienen de todo lo único que da mucha pena que me ha dicho que el año que viene ya no estará aquí y eso y el que el que se va el que se va a quedar el sitio seguramente voy a ser yo o sea que esta mesa de aquí al final tendré que pagarte o comisión a ti no por dejarme el sitio o sea que todos los clientes de él el próximo año va a estar que comprar a mí porque seguramente la mesa donde me va a sentar yo que vaya a venir a vender aquí va a ser esta misma espero que me has dejado clientes buenos pero quiero que veáis esto es una medalla de recuerdo de la visita a barcelona pero claro exacto lo más curioso es esto que viene con el estuche original como la vendían o sea fijaos barcelona con el escudo aquí viene la medalla dentro y estoy aquí recuerdo de españa es la tapa o sea mirad qué maravilla esto esta manera que en qué precio la tienes y 175 se te quedaría ok es guapo es certificada ya veis que aquí puedes encontrar de todo por la parte que tienen muchas más cosas bueno de momento de momento no he comprado nada pero aquí seguimos a ver que hoy quiero comprar algo hace tiempo que no compro monedas y me está entrando el gusanillo bueno mi primera compra tres pandas 2013 2014 2011 veo que tienes esta la nueva más a la última siempre el pato lucas pato lucas se le llaman aquí en españa yo lo conocía como daffy duck que eso bueno de hecho su nombre en inglés no no aquí 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 siempre cambian los nombres eso está claro pero bueno de hecho mira aquí lo pone daffy duck y la del conejo la de star wars ya no está aquí tenemos la del conejo del año así la del año la moneda del futuro como le digo yo una moneda 2023 claro ahí está bien así escucha así así no lo hay cápsulo ni nada sino yo también cuando una moneda bien así cuando me una moneda así yo siempre la dejo así porque es mucho mejor después de cada uno cuando la compre que haga lo que quieran pues ahora han hecho está las anteriores la del 21 y la del 20 había la imagen de un perro y otra de un gato este año han hecho la de la de los guerreros de la cota o no sé si son estos no no sé pues aquí tienes las novedades todas y después el super pit le llaman a esta también es es nuevo y el brumby ok esto también suben de precio verdad no no ya han salido bastante altas de precio pero está siempre he visto yo también que van van subiendo de precio ya hemos batido la barrera de los 40 euros bueno ha costado no ha costado nada porque iban subiendo esta pesada que era germania mint que hay una parecida y después el tridente es más económica el canguro y el cálico el cálico esta es guapísima me han dicho al venir nuevo aquí voy a hacer tu competencia que te parece al año que viene bueno ahora te voy a hacer la pregunta que se lo haga todo el mundo cuando empezaste tú a vender porque como que este amor cariño por la moneda tienes de todo un poquito mezclado cómo empezó esto millares bueno cuéntanos tú mejor sí sí ya lo has dicho bien es familiar o sea yo en el año 70 cuando justamente tenía 10 11 años pues entonces empecé a venir con mi padre que mi padre pues bueno tenía un trabajo por aquí cerca y entonces se acercó aquí y vio que bueno había este mercado porque ese mercado ya tiene 125 125 años me acuerdo que lo mire un día para el otro vídeo que hice 125 años algo así salió entonces bueno vio que aquí pues había un mercadillo en la cual se aquí en la parte central de la plaza se ponía una serie de gente para cambiar comprar vender monedas y bueno y así así empezó todo entonces a partir de entonces pues ya empezamos a tener una paradita pero tú empezaste a coleccionar o directamente dijiste voy a comprar y vender como fue primero primero era comprar y vender porque ya de pequeño dijiste voy a ganar dinero mi padre era el que compraba y vendía yo sencillamente la acompañaba y la ayudaba pero bueno pero ya empezó él a guiarme por claro a ti te entró el gusanillo no de ver que ahora compras una cosa la vendes la guarda y después ya fui a coleccionar eso sí entonces ya cuando vi hombre pues aquí puedes hacer una colección y yo tengo mi colección y aparte de esto pues mucha gente mucha gente cuando empieza empiezan como coleccionistas y después como vendedores yo empecé como vendedor y ahora ya me está tirando ahora cuando vengo una pieza buena digo venga esta me la guardo después otra vez venga esto también pero claro cuando estuve en la tienda de rosa que grabé a su padre aquí ella me dijo dice no porque si tú serías un coleccionista sería su mal vendedor entonces siempre es la polémica que claro tú tú si guardas las cosas las buenas para ti tú no satisfaces las necesidades de tus clientes supuestamente entonces para ti tú tú qué opinas sobre esto que es mejor coleccionar vender o vender arrepentirte que sería que es mejor bueno el coleccionar está está muy bien además es un pasatiempo que te llena eso que te llena y bueno y es como un bichito que te entra y siempre estás aquí mejora claro comprando cosas que te faltan o bien mejorando las claro yo colecciono cosas chinas y siempre he dicho un día alguien pregunto o sea pero porque vendes eso digo no no es que estoy vendiendo mi colección vendo una cosa que es más flojita entre comillas para meter otra la colección que es más cara pues supongo que es más o menos lo que pasa es que claro piensa que con estos 125 años que llevamos bueno que lleva la plaza real como tal y los años que llevo yo por ejemplo qué pasa que los coleccionistas se guardan lo suyo ya se guardan lo suyo y las mejores piezas las tienen la gente más mayor o que o que han querido guardar toda la vida claro con lo cual que esto ha provocado ha provocado de que las piezas raras digamos que con unas fechas más más raras pues se codicen mucho más puesto que no hay en el mercado vale el ciclo de la vida claro claro los otros venden y los otros después los hijos muchas veces yo espero que mi hija colecciones sea lo que sea la verdad yo sea lo que sea yo espero que es lo que sea pero que coleccione algo porque es muy es una cosa muy bonita yo coleccione de todo con zapatillas relojes todo y lo que atrae eso aparte de no sólo los objetos sí que vas guardando valor que tu capital tú bueno tu fortuna llámalo como quieras aparte que conoces mucha gente maravillosa y te juntas con mucha gente y siempre en cualquier círculo que hay de colección cuando yo coleccionaba zapatillas me acuerdo había un grupo de gente que te va muy bien hoy yo tengo esto yo tengo el otro con los relojes también coleccionaba los de casio los que son los g-shop y también hay grupos de gente que te después te reúnes no mira esto lo van a vender aquí esto aquí es una cosa muy chula aparte de aparte del de cuando coleccionas sea lo que sea pues vas guardando el valor digamos no de la de tu capital digamos aparte de esto no son bueno hay mucha gente aquí que está el ser plan de barcelona si ya me lo han dicho es una manera perfecta de coleccionar de reunirse si me lo han comentado sí 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 oye pues muchísimas gracias por contarnos tu historia y ya sabéis aquí encontráis de todo va a la última tendré que venir a hacerle competencia yo lo he contado al principio del vídeo ya le he dicho que hay un pequeño problema que mucha gente se va a jubilar y que hay necesidad de gente joven que venga aquí a vender eso es muy importante el que quiera está bienvenido que venga aquí mira que me he encontrado aquí a julián que lo he visto ahí detrás me está traicionando a mí es con el chulero con la broma con la broma que tenemos aquí por cinco euros que quiere decir que tú dijiste que los churros muy buenos muy buenos tan buenos tan buenos que quedar cinco cinco euros pero de había nadie fui a la chulería y al día después y casi me pega al final sí que está definido voy a montar una mesa aquí es cada domingo vale cuesta 45 euros al año más la sombrilla bueno calcular unos 100 euros que te hacen falta para todo el año vale solo calcular cuántos domingos hay un año 4 x 12 4 x 12 son 48 domingos al año o sea aunque aunque ganes bueno quitando el tiempo vale quitando el tiempo que pierdes entre comillas que no vas a perder el tiempo porque conoce gente con esa uno a otro compras una moneda vendes otra no vas a perder dinero sobre todo lo más importante que hay que saber no vas a perder dinero vale así que os animo a todos si queréis venir a vender tenéis que espabilar mucho menos la semana que viene y va a hablar con el presidente y os explicará todo el presidente es la primera mesa nada más central que está la primera esquina a ver y os animo que vengáis que luego que preguntéis sobre todo preguntar vale y ahora vamos con el sorteo que no quiero rearme tanto vamos que el sorteo que sé que a muchos os gustará bueno al final estas son las cuatro monedas que os dije que elijáis una de las cuatro cual queréis que esté para el siguiente sorteo al final he definido sortear las cuatro vale las cuatro monedas sorteadas vale para para pido que le dejéis claro en el comentario que queréis participar para una de las monedas vale no tienes que decirme el nombre de la moneda porque no vamos a hacer yo quiero la de búfalo no solo tienes que decir yo quiero participar para una moneda vale y en la que te toque te tocará sorteo internacional lo importante si no tenéis a nadie en europa para que le envíe la moneda vale para que lo hagamos un poquito más fácil si no tenéis a nadie en europa para que envíe la moneda os envío el dinero por paypal de lo que cuesta la moneda si la de búfalo cuesta 5 euros te mando 5 euros por paypal si la de méxico cuesta 12 euros te envió los 12 euros vale que lo tengáis claro eso un poquito vale y bueno mi gente hasta aquí el vídeo suscribiros al canal dar me gusta comentar si queréis participar en el sorteo y hasta aquí el vídeo nos vemos muy pronto como que todavía estás aquí y no estás suscrito suscríbete abajo 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 dale suscríbete